Música Música Sí, el saludo, muy buenas tardes Bienvenidos nuevamente a una nueva transmisión del Grand Prix Havana 2023 de levantamiento de peces aquí con sede en el recinto ferial Pavespo de La Habana Estuvimos en la jornada hace un par de horas con el grupo B de los 102 kilogramos no repartió medallas pero nos dejó una muy buena actuación del cubano Juan Carlos Artíbar con un total de 365 370 en el en el viatrón fue un 360 de Saldíbar y bueno, vamos ahora con la discusión de las medallas en los 81 kilogramos en la rama femenina ya están entrando las atletas y bueno, lo dejamos con la amplificación local para que puedan conocer las participantes Representing Norway Solfrid Coanda Ellas son Solfrid Coanda de Noruega Representing Ecuador Neisy Dejómez De Ecuador Neisy Dejómez Representing Canada Maya Leilor De Canadá Maya Leilor Representing Dominican Republic Yudelina Mejía Representing Ecuador Tamara Salazar Del Ecuador Tamara Salazar Representing Canada Rosalie Dumas De Canadá Rosalie Dumas And representing United States of America Maddie Rogers Y de los Estados Unidos de América Maddie Rogers Estos son los atletas en la sesión de 81 kilogramos de Session de 81 kilogramos La DDAI por 10 minutos para el calentamiento Bueno, vimos la presentación oficial Tiene un entry importante De figuras de muy buen nivel Entre ellas, bueno La campeona olímpica De los 76 kilogramos La ecuatoriana Neisy Dejómez Barrera Nacy Patricia Dejómez Y también Tenemos Presencia, por ejemplo De la estadounidense Dan Rogers Que tiene un lugar privilegiado En el ranking mundial Estaremos hablando sobre ello Aquí están entrando ya Los Referees Marshall Controlador de tiempo Secretario de la competición Doctor de la competición Vamos a su presentación Center Referee United States of America Jody Stumbo Como ámbito central Jody Stumbo De Estados Unidos De Estados Unidos De Tailandia Timekeeper Cuba Delmes Rodriguez Tecnico de la competición Tornometrista De Mi Rodríguez de Cuba Technical controller Singapore Tom Leão Combo controlador de técnicos Tom Leão de Singapur Technical controller Nepal Tila Tila Majadur Rao Tila Majadur Rao De Nepal Competition doctor Cuba Doctor Eduardo García Chimito Doctor de competencia Eduardo García De Cuba Competition doctor Peru Doctor Victor Carpio Y Victor Carpio De Peru Bueno presentación ya de Del personal Ya hacia Referee Marchal Controlador de tiempo Doctores Y vamos entonces A la presentación Del presidente Del jurado Y el resto Pedro Sánchez Member of the jury Great Britain Heather Allison Member of the jury Venezuela Doris Marrero Tavieso Member of the jury Germany Carl Rimbach Member of the jury Lebanon Harry Chubanian Y Garatón Chubanian De Libano These are the technical Officials For this session Bueno les saludo Protocolar Todo está prácticamente Listo Aunque todavía Ahora hay un invas Después de esta ceremonia Protocolar Y unos 6 minutos Antes de De que comience Ya la actividad Competitiva Les hablaba Sobre la presencia De la campeona Olímpica En el ciclogramos Neisy Patricia Dahams Barrera La ecuatoriana También de Ann Rogers Está igualmente La canadiense María Maya Celeste Leylor Y también La otra Represionante De Canadá Rosalie Dumas Son Competidoras De buen nivel Debe ser una competencia Bien reñida Son 7 Las presentes Vamos a ver Si las 7 Terminen Entrando en Acción Ahí están Con que peso Deben comenzar La primera Debe ser Maya Leylor La canadiense Con 100 También Las dos canadiense Tienen 100 De inicio Vean que La que más alto Va a comenzar Debe ser La noruega Coanda La ecuatoriana Y también La otra ecuatoriana Tamara Salazar Arce Vean que Son Pesos de inscripción Muy En un rango Bien Compacto No es lo usual Ha sucedido En otras ocasiones Que Del peso De la De inscripción De la que menos De la que Comienza más bajo A la que comienza Más alto Hay un rango Bien 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 Distante Hay Mucho peso De diferencia Entre una y otra Esta vez No es así Solamente Como ven 10 kilogramos Así que Realmente Debe ser una competencia Bien cerrada Al menos En esta red Aquí Estamos viendo También competidoras Que están Del grupo B Entre el rank Y el envión Tendremos preparado También Para que Ustedes Recuerden Que estuvo Siguiendo En el grupo B Esa que Veían Era Motoka Nakajima Que vieran En pantalla Que estuvo Ayer En el grupo B Y Que fue La Que quedó En el segundo Lugar Del arranque Dentro 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 De la competencia Terminó Nakajima Con 100 kilogramos En el arranque La que dominó Ese grupo Fue Helen Escobar Con 102 Va llegando Más público La instalación Para estas competencias Que reparten medallas Ya decía Que la presencia De la campeona olímpica De los 76 kilogramos Un aliciente Tremendo Para Para esta competencia No está En el primer lugar Del ranking Neisy Recuerden que ella Sube de división No está En el primer lugar Del ranking Ocupa A lo mejor El cuarto lugar Del ranking Con un total De 256 En el En el Viatron Ella inscribe Para Para esta competencia 258 Las primeras Del ranking En esta división Son Xiaomi Lian La china Con un total De 275 En el Viatron La egipcia Sarasamir Amet Con 268 Y la ucraniana Irina Deca Con 258 Neisy En la cuarta Y la quinta Lugar del ranking En esta división En 81 kilogramos Es la cubana Ayamey Medina Que no está presente Acá Ayamey Se presentó En los 76 En En los 76 En el grupo B Y no participó Se retiró Y ya nos Explicaba Barcelona Que viene De un proceso De De lesión Por la quinta Del ranking Y Martin Royer Que si está presente En esta prueba Es la sexta El sexto lugar Del ranking mundial La otra De las que está presente En esta prueba Que está entre las 10 primeras Del ranking Es Es La canadiense Maya Celeste Leilo Que es la décima Dentro del ranking Así que Tres de las 10 primeras Al ranking Están En En esta prueba La atleta más experimentada De todas Las que van a participar Es Rosalie Dumas La canadiense Ya con 31 años Mientras que La más joven De todas Hay dos Pero Neisy Realmente Neisy tiene En este momento 25 años Y 24 Tiene En Noruega Solfer Coandra Son Las dos Más joven De todas Las atletas Ahí Justo Justo al lado De Las que veían en pantalla Está Angie Justo al lado Está Angie Y la fuimos Ver también acá Angie Que viene a ver A su hermano Hoy José Luis Menéndez Ya nos Delectó Con la repetición De Ese récord mundial Y nos propone Después que terminemos La La competencia En ambas Modalidades El arranque Y el envión Nos propone ver Lo que pasó En 81 kilogramos Ayer En el grupo B Para ir comparando Y además Ir Delectando El El ambiente De Esta división Ahí tienen El En la tabla General La pizarra Grande Que ven en el centro La información De esas atletas Que pueden Que pueden Aspirar A medallas En el En el grupo A Será difícil Pero bueno Nunca es imposible Cambiar En el grupo A En el grupo A En el grupo A En el grupo A Session Va a empezar Va a empezar Maya Celeste Leylor Recuerden que aquí está Rosalie Dumas Que la mandaron A preparar Esta es división Olímpica para las mujeres Es la penúltima división La otra es más de 81 kilogramos Ha pedido entonces Maya Celeste 103 kilogramos Para comenzar Y Rosalie Dumas También 103 kilogramos Vamos a ver si cambia 105 para que empiece Entonces Yudelina Mejía Peguero De Dominicana Están llamando otra vez A Maya Celeste Leylor Una de las dos canadienses Y la otra es Rosalie Dumas Aquí el estadounidense Martha Eni Royers La presenta Un gran guiatrón Pero Atención con la noruega Eliamena Coanda Ahí está Rosalie Dumas Va a su primer intento En 103 kilogramos Le pone 3 más A los 100 que había Declarado para iniciar Aquí en el arranque Ahí la tenemos Ajustando la palanqueta Vale Vale Por los jueces Rosalie Dumas Ha pedido 104 Quizás cambie Para que inicie Entonces Algunas de las que están Con 105 Para Su primer intento Camilo Puede ser Mejia Peguero La dominicana O puede ser Martha Aime Royers De Estados Unidos Hasta ahora están todas Esperemos que Compitan Y ya hacíamos Un entry de calidad 3 de las 10 primeras En el arranque mundial Otras atletas Experimentadas Como la propia Dumas Viene Maya Laylor O sea que esta Atleta Está ubicada en este momento En el número 10 Del arranque mundial No pudo Con 105 kilogramos No puede Laylor Yudalina Mejías Es la que debe venir Royer Yudalina Mejías Pidió 107 Vamos a ver si Royer Viene con 105 Royer La número 6 Del arranque mundial Si Es experimentada Esta Atleta De Estados Unidos Que presenta El menor Peso corporal De todas las competidoras Con 77.50 Vamos a ver Laylor tendrá que venir Entonces con En el segundo intento En 105 Ahí viene Maya Laylor Segundo intento Segundo intento 105 kilogramos Vamos a ver si puede Bueno no ha podido Se le ha hecho complicado Este peso a Laylor Falla por segunda ocasión Ella había dicho Camilo Que comenzaría en 103 Algo le está pasando Algo le está pasando No puede con el peso Alguien que se le va Incluso ese traje Que no logra Va por el tercer intento Maya Laylor Tratando de marcar De no irse en blanco En este arranque En el campeonato Panamericano de Barriloche Fue séptima Maya Laylor Y en el mundial pasado Lugar 14 Por eso habíamos dicho Que la división Está interesante Con esta competidora Ella en el mundial pasado Levantó 102 en el arranque Ya está por encima De lo que hizo Fue sexta En el mundial De 2021 Estuvo acá En el mundial De 2020 Ganando la medalla De plata Ahí tienen Las dos canadienses Ahí tienen El española Canadiense Abigail Guerrero En el fondo Que es la Entrenadora De esta familia De pesistas Ibañez Guerrero Última oportunidad Si falla Bye bye Para Maya Celeste Falló Vendrá Rosalie Dumas Entonces Con 106 kilogramos Tres más De lo que logró Aquí el récord mundial Es una marca estándar Y le han puesto alta 127 kilos A ver si puede Rosalie Con estos 106 kilogramos Y lo consigue Yudelina Mejía Peguero Dominicana Ha solicitado 107 Cambió de 105 Para empezar Con 107 Yudelina Mejía Con 107 kilogramos Ha tenido sus dos intentos Válidos Rosalie Yudelina Yudelina Pesa Pesa 80 Kilos y medio Vamos a recibir A la estadounidense Rogers Con 108 107 kilogramos 108 kilogramos Para el primer intento De Martin Rojo Y el estadounidense 110 Y el estadounidense 110 Ahí lo tiene Gracias Alejandro Ortega Por este sistema De información gráfica De conjunto con la Federación Internacional De levantamiento de pesas Que también en su canal De YouTube Amplifica Distribuye para el mundo La señal de TLR Vendrano ha salido Más por los 108 Ha sido En sus pesos Ha ido subiendo Vendrano subió 3 kilogramos Ahora subió 2 Tiene como plan Y vendrano entonces Por los 108 kilogramos Agustando el agarre Vieron ustedes La emoción Todo parece indicar Que ella tiene Un buen arranque A pesar de que Está puesto en 125 Su comienzo Por supuesto Bastante distante De El resto De las competidoras Ella tiene 31 años Es la mayor De De los hermanos De los hermanos 110 para bajón Que quizás no comience Tampoco Con 110 Pidió 113 Entonces La otra ecuatoriana Tamara Salazar Viene con 110 Tiene el tiempo corriendo Para Tamara Salazar Pidió 111 Pidió 111 Y entonces le tocaría La estadounidense Rogers Con 110 Vendrá la estadounidense Rogers Con 110 Y la ecuatoriana Neisy Patricia En 113 Para iniciar Vamos a ver Vamos a ver si compite También Si Angie está aquí Debe ser que la vino a ver Como también La están viendo Nuestros productores Sonia Díaz Y Fidel Hernández Ahí va No se le queda por detrás Falla En 110 Pero esta es una atleta Que debe Que debe Debe avanzar Quizás le dio Mucho impulso A la planqueta Y eso Provocó Que se le fuera por detrás Vamos a ver si viene Ahí al segundo intento Si pide 111 Para Tratar de De buscar Un poco más De tiempo Cobre el tiempo Para ella Esta división Bueno por supuesto No tenemos referencia En los Juegos Olímpicos Anteriores Se mantiene todavía Los 110 Kilogramos En la pantalla En el mundial pasado Les cuento La ganadora fue Xiao Mei Yang Que es la Uno del ranking mundial Ganó con Con 270 En el viatro La plata fue también La china Shouju Shuan 266 Y el bronce Fue Tamara Salazar La otra ecuatoriana Que está acá Imagínese usted Con 262 Pero les cuento algo El oro De 87 kilogramos Del mundial pasado Es Solofrid Coanda La noruega Que está en esta división Que tuvo que bajar Entonces 82 Por eso que Hemos dicho Que esta división Va a ser Muy difícil Para las del grupo B Debe venir Solofrid Con la que le acabo de mencionar Que fue la campeona del mundo En 87 kilogramos Esta pesita en marcha Anne Royers Que acaba de levantar 110 kilogramos Fue plata mundial Pero en 76 Vean El tema es ubicarse Porque lo cierto es que Es muy complicado Con estos cambios de divisiones Pero Para que vean Cuántos resultados hay En este grupo 111 La noruega Eliamena Coanda Solofrid No, no Algo está Algo está mal Porque No, no Sí, sí La noruega Coanda Lo que pasa es que Le quedamos poco tiempo Sí 16, 15 segundos Se queda que Le quedamos poco tiempo 111 kilos Y lo está logrando Ya decía Campeona mundial En 87 kilogramos Aquí está la repetición Aquí se pone al frente De la competencia Una rival difícil Y viene ahora Tamara Salazar La bronce mundial De los 81 kilogramos De esta división Esta CIF Es maestra mundial De esta división Bronx Ernesto Matrascusa Excelente foto Reportero De visita por acá Y hoy está Riqua Tito López Sí, hoy Regresó con nosotros Riqua Que fácil Que es fácil Está logrando 211 kilogramos Al azar Se está poniendo interesante Y da Jómez Con 103 Ando esperando En 103 Yudelina a ver Si viene con 112 Ahí está Yudelina A entrar en su segundo Intento por los 112 kilogramos Vamos a verlo Completando el movimiento Lo está logrando 102 Teníamos la presencia Por acá De Toni García Uno de los más grandes Patinadores que hemos tenido En la historia de este deporte En Cuba Para no ser absolutos Toni que está haciendo mucho Por el patinaje Cubano Ahora mismo En otras funciones Y nos dio la muy buena noticia Que Cuba va a ser sede Del campeonato Mundial De maratones De patinaje Master Así que Me estaré enviando Los datos Dentro de Un poco Pero bueno Adelantar esto Y creo que una Muy buena noticia Que siga Cuba Puyendo eventos A nivel mundial Aprovechamos para mandar Un saludo a Manuel Antonio Fanego Castellón Uno de los árbitros Internacionales Cubanos De patinaje Fue ciclista en su momento Compañero Y algunos no saben Que usted también Compañero mío En los años Mozos Pero lleva años En el patinaje Fanego Por cierto Nos escribía Germán El amigo Que conoce Casi toda la historia De la familia Ibáñez Guerrero Después le vamos a Aplicar algunos datos más Que viene Neis Viene Neis Y con 115 Viene la campeona olímpica A los 76 kilogramos De lujo se viste Esta competencia En este momento En los 81 Cuarto lugar Del ranking mundial Vean esto Me parece estar viendo A Angie Cuando levantó 103 La misma facilidad Si vimos fácil A Salazar La colombiana también La dominicana Perdón Estuvo Pero Lo que ha hecho aquí Neis y Patricia Es Muy pero muy fácil Tony estaba por acá Viendo Todo el andamiaje Sobre todo Desde el punto de vista Informático Tecnológico Porque todas estas experiencias Se quieren replicar En los eventos Por supuesto Importantes Que acoja la isla Decía con relación A estos dos pesitas Canadiense Que son familia Ya vimos a Brian Y hay una pequeña Que se llama Emily Que es campeona mundial Juvenil Con 12 años Brian y Emily Si son hijos de Abigail Que es la entrenadora De los tres De Brian De Rosalie Y de Emily Todos son hermanos Por el mismo padre Pero de la madre Solamente Brian Y Emily Se le abra atrás No puede Con 115 Tamar Me parece que entonces La situación será Entre La Jómez Barrera O anda la Noruega Y puede que La estadounidense Viene Yudelina Con 115 Yudelina Mejía Peguero Logró 107 Logró 112 Y ahora va A 115 En su tercera Oportunidad Hasta el momento Terminó Rosalie Dumas No puede Se cae Tiene que soltar La palanqueta Y termina Con 112 Yudelina Mejía Peguero Vamos a ver Tamara Si viene Con 115 Ya la estadounidense No va al tercer intento La estadounidense Se va a quedar Con 110 Entonces Algo sucede Con Marta Noruega Por supuesto Ya la del grupo B Con esas marcas Que lograron 102 100 Y 98 No hay posibilidad Para ellas Ya en el En el arranque Así que una campeona mundial Una campeona olímpica Medallistas mundiales Medallistas mundiales Esta división Por supuesto De otras divisiones Pero Presentes ahora En La que da puntos Para Los olímpicos De París 20-24 La noruega Solfrid Conda 116 Kilogramos Vamos a ver El final Tuvo mi duda Porque en el final El brazo derecho Pero bueno no Parece que el jurado Ratificó la decisión De válido Así que El juez número 3 Porque uno de los 3 jueces No lo dio Daniel Ensegna En Yacón De Camerún Dijo que no 116 También Vendrá por el tercer intento Recuerden que Tamara Falló el segundo En 115 Aquí va a quedar La situación Entre Neyce y Patricia Y Cuanda Veremos el agarre Como lo Va a realizar Luis Feliz Dirige esta transmisión Muy feliz De estar en Las Pesas En un Gran Prix En La Habana Cuba Haciendo Algo de concentración Con los talones Y Está logrando Los 116 Camilo Si Vamos a ver Vendrá Neyce con 118 Con estos 116 Tamara Yajaira Salazar Es medalla De bronce En el arranque El oro Y la plata Va a estar Entre Neyce y Patricia Da Holmes Barrera Y Elia Amena Coanda Solfrid La primera De Ecuador La segunda De Noruega Esta es la Ecuatoriana 115 En su primer Intento Va por 118 En el arranque División 81 Kilogramos Grupo A Repartición De medallas En este Gran Prix De La Habana Cuba 118 Kilogramos Con que facilidad Logra Los 118 Kilogramos Se pone A un intento Del oro Hay que esperar Que va a ser Elia Amena Coanda La Noruega Pidió 120 La ecuatoriana 119 Va a cambiar Ese 119 Me imagino Que lo subo A 121 Para obligar A Noruega A que De esos 120 Pase 121 El récord Mundial Anda En 127 Una marca Estándar Usted Quiere Que le tire Al récord Mundial Unos Cuantos Kilos Unos Cuantos Kilos Esta es la Noruega Coanda Se va a mantener Con marca Estándar Hasta que Alguien Lo logre Rompuera Solicitó 120 Porque la ecuatoriana Subió a 120 Va a buscar el oro Con estos 120 Kilogramos Va a buscar el oro Solfrid El Amena Coanda De Noruega Campeona Mundial De los 87 No pudo Con los 120 Se queda en 116 Medalla de plata Es la medallista De De plata Y todo queda listo Para ver Hasta donde llega Neisy De Humm Barrera Ya sube a uno Suba a 121 Se vio como Como que puede Más Realmente Si Yo pensé que iba a poder Por lo menos 123 124 No habéis tiempo Vamos a esperar Incluso pensé Hasta el record Del mundo Que de 118 Que ha logrado A 127 Son 9 kilos Pero No No quieren Apurarla tanto Ya tiene el oro Asegurado Aquí los 81 kilogramos En este Grand Prix El primero De la clasificación Olímpica Hacia París 20-24 El agarre De Neisy Patricia Se le quedó Un poco por detrás Creo que Fue un tema técnico Más allá De 118 Para el oro 116 Para Coanda La Noruega Y 116 Para Tamara Yajaira Salazar De Ecuador 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 está Muy bien En este torneo Aquí en La Habana Están viendo El interior De la zona De calentamiento Y en breve Tendremos La tabla gráfica Con el resultado Oficial Y por supuesto Después A disfrutar De los highlights Aquí está La información Oficial 118 Da Jómez Barrera De Ecuador 116 Cuando a la plata Y 116 Salazar Porque Lo logró Era un intento Después Ya después Con 112 Kilogramos Violina Mejín En la Dominicana 110 Para Martha Royer Y 108 Para Rosalind Entonces Todo listo Para disfrutar En la espera De estos 10 minutos Que nos separan Del envión Vamos con Los mejores momentos Del arranque En esta división 81 kilogramos Para mujeres Cuando disponga Nuestro director Y todo el equipo De realización Desde Pavespo En la señal De Tele Rebelde De Tele Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya tenemos los mejores monumentos también de ese Grupo B. 81 kilogramos Grand Prix de La Habana 2021. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. 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 , Gracias. . Gracias. Gracias. . Gracias. Gracias. . Gracias. . Gracias. 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 Mejía. Gracias. 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 No puede con 139, Yudelina Mejía Peguero de República Dominicana. Y ahora con 139 debe venir Marta Rogers de los Estados Unidos. Y ahora en el envión sucede igual que en el arranque. Las del grupo B no van a entrar al podio. No, pide 140 a la estadounidense. Tendría que venir entonces Yudelina Mejía nuevamente. Y esto es para que venga la Dominicana. ¿Qué sucede? Que Neycia y Patricia pidió 140. Salazar parece que sí vendrá en 140. Y aquí tienen lo mejor que han logrado. Y esto es lo que están solicitando. La Noruega va a empezar en 144. 144. Va quedando muy poco para conocer las medallistas del envión y del viatlón. Bueno, tiene que venir con 140 entonces. Porque pidió 140 a Yudelina. Y entonces es Neycia la que debe venir con 140. Empieza este rejuego estratégico. Pidió 142 a Neycia. Y entonces obliga ya con 140 a Yudelina Mejía a venir. Ya por su último intento para terminar la competencia para ella. Yudelina Mejía a vivir en 140. No hay mañana. No hay mañana. No hay mañana. Yudelina en 140. Difícil Y logró los 140 Pues logra 140 Y termina con un viatlón De 252 Se escucharon En algún momento el entrenador Me sonaba un Cubanazo Nos parecemos mucho los americanos Pero O quizás había un apoyo también De algún entrenador Tiene condiciones estadamericanas Vendrá Neisy por 142 Parece que le va a ser más complicado a Neisy Llegarse el oro El envío Porque aún no han comenzado Ni Tamara Salazar Ni Solfrid Coanda Limpio el Kling Y valga la reiteración Aunque ese Kling es diferente Del Yer Mimor 142 Logrado Roger vendrá también con 142 Vamos a ver Había El Marshall había ido a la mesa Realmente sí Estaban revisando el intento de Neisy Y termina siendo validado 142 Vendrá entonces Royer También con 142 La estadounidense Tuvo un primer intento válido En 138 Si el podio aquí va a estar interesante Este podio Del envío Porque no ha empezado Salazar No ha empezado Coanda Royer se ha presentado bien Ya levantó Dahomes Que está asegurando Con esos 142 Medallas de bronce Es decir que Se está poniendo interesante El cierre de esta división 81 kilogramos para mujeres No pudo No pudo con 142 Ya cuando las rodillas Le doblaron de esa forma Que vamos a ver en la repetición Era muy difícil Ahí está Pirro Dimas Verán Aquí Ahí Cuando la puso hacia adelante Era muy difícil Porque desde la posición Detrás Si logra levantarse Ella quiso pero Le faltó ahí Fuerza en las piernas precisamente 145 143 La otra ecuatoriana 145 La que no ha comenzado Que es Salazar Ya hacemos que es la recordista Panamericana Del envío Este ecuatoriano Tamara Salazar Tamaraya Jaira Salazar 9 de agosto de 1997 Ha declarado 265 Del viatron Para la competencia Hida Hida Jómez Hida Jómez Si falla Si falla Ya Jómez asegura bronce Si falla Jómez asegura bronce Si levanta Tiene que levantar entonces De los 143 Después de Jómez Muy poco tiempo de recuperación Le quedan 34 segundos Vamos a ver 143 kilogramos Último intento para La estadounidense Estadounidense Marcha Ann Rogers Estará terminando su competencia Con este intento Lo completa el King El King con bastante trabajo Pero lo completa Vamos a ver Si puede terminar el ejercicio Para Sia realmente un peso Muy fuerte por ahí Termina con 138 Un total de 248 Se pone segunda En el viatron Pero Con esos 252 De Peguero No va No A estar en el podio No, no Es que Peguero Peguero no va a estar en el podio Si, Peguero no va a estar en el podio Tienen que hacer Una mala competencia Si, que no Que ninguna de las dos Ni la ecuatoriana Ni la noruega Porque Peguero Tuvo un mal Arranque Fue cuarta Ahí le resta A comenzar Coanda la noruega En 144 Ha solicitado 145 Dajomes Y también 145 La recordista Panamericana Tamara Yajaira Salazar Fue segundo En el arranque Con 116 La pesista Que tienen en pantalla Vamos a ver Primer intento Fuerte Pueden quedar De una división superior Míralo 144 Un juez El número 2 No vio válido El movimiento En este caso es El referí Comenzará entonces Tamara Salazar Ahora con 145 Esta debe ser la que gana El envío Ahora está comenzando 3 kilogramos Nada más por debajo De su record Panamericano Que es de 148 Esa es la característica De ella Logra bien el clean La tijera Con la pierna Derecha Atrás Me parece Que está Para Bueno Dos de los jueces No validan Hay una reclamación Rápidamente Veremos El video Ya lo tenemos Nosotros Acá En pantalla Parece algo Con el brazo izquierdo Vamos A ver La repetición Está en pantalla Gigante Aquí en la instalación Está bien el Marshall Con la decisión Que dice el Marshall Este no nos dice nada Y era el Dune De Estados Unidos Y nos da Toda la información Bueno Bueno Falla En 145 Solicitó 149 La Noruega Cuanda Y Dajome 145 Así que las dos Ecuatorianas En 145 Y la Noruega En 149 Le queda Un minuto y medio Para que suba Ahí va A buscarlo 145 kilogramos Este fallo Que tuvo Realmente Le condiciona Mucho Su estrategia Precompetencia Y esa lucha Que debe tener Quizás Con solo Fricó Anda Por la medalla De oro Aunque no se puede Descartar Lógicamente Neisi Yo pienso que Si lo levanta En el tercer intento Le va a tirar A su récord Panamericano Panamericano De nuevo Veremos ustedes Como Se apoya Primero En los talones Aquí tienen Ahí está Gracias Luis Feliz Y nuestros camarógrafos Cada pesista Tiene su Peculiar Forma De iniciar Ahí va Buscando Los 145 kilogramos Esta vez Muy libre Ella puede Ella tiene Para Para mucho más Vamos a ver Entonces Esto Saca ya Del podio En el envión A la Dominicana Porque La Dominicana Terminó en 140 142 La otra Ecuatoriana 145 Esta ecuatoriana Y 144 La noruega Así que ya Fuera Del podio En el envión Está llamando Al entrenador Quizás sea para eso De récord Bueno El tema Es El tema Es que Sol Anda Que va El segundo Intento Ya va A 149 Que es más Que el récord De ella Y The Homes Pidió 147 Y Salazar 149 149 Lo mismo Que es más Que el récord Panamericano 148 148 Dajon Va a ir A su peso A 147 No se va a preocupar Por Es decir Ya lo que hagan Tamara Y Y Coanda Bueno Va a intentar Ir a 147 Y momentáneamente Pones a los frenes Llegaría Si lo logra A un Viatrón De 265 Logra completar el tiro No puede Terminen en 260 Esto le da Bronce En el envío 260 En el viatrón Se quedó 3 kilos Por debajo De su récord Panamericano De 263 Ahora Tamara Salazar Moró 116 Kg En el arranque Si logra 249 Del envío Termina con 265 Sería la primera Y récord Panamericano En envío Y en viatrón Y en viatrón Pero atención Con Cuanda Que fue segunda Con 116 Si Levantó 144 Va por 149 Se ha visto Muy fuerte Esta competidora Noruega Valjeer Valjeer No puede No puede No puede No puede No puede No puede Le va quedando Un intento y un intento también entonces a Tamara Salazar que vendrá con los 149 vendrá por el récord panamericano en envión y el récord panamericano envía a Tulum vamos a a firmarlo Camilo aquí tienen a la ecuatoriana recordista panamericana en esta modalidad y en el envión va a buscar superar esas marcas Tamara Yajaira Salazar Arce el agarre su peculiar forma con los talones la primera parte la está logrando con limpieza va para el yer y está fijando está fijando el peso que dicen los jueces dicen que sí válido y aquí hay récord panamericano en el Grand Prix de La Habana-Cuba récord panamericano del envión con 149 kilogramos rompe su propia marca de 148 y récord panamericano en el Viatron con 265 rompe las marcas anteriores de Neisi de 263 así que qué problema tiene Ecuador en esta división olímpica tremenda situación Coanda va por 150 si lo logra qué sucede es decir Tamara era de esta división Neisi tuvo que subir Neisi la bajó me subió ahora qué pasa si logra 150 la Noruega sería primera en el envión y en el Viatron con 266 estaría desplazando un kilo por eso sube un kilo por eso sube un kilo para desfasarla pero si no se queda solamente con la plata del del envión ya tuvo plata en el arranque 150 kilogramos Sófrico anda va a buscar completar el ejercicio está aguantando está aguantando está aguantando está aguantando y parece que sí y parece que se lesiona pero el intento es válido logra los 150 kilogramos y bueno de pasar a dos récords pero no va a poder obtener los títulos porque se los va a llevar Sófrico anda porque ahora es Oro en envión y Oro en Viatron están atendiendo ahí a para Ecuador y para Ecuador plata y bronce en el Viatron además que Ecuador logró Oro y bronce en el arranque formidable lo de Ecuador como tú decías agradable dolor de cabeza parece que fue una especie de fatiga momentánea aquí la tienen esta es de las mejores que hay en el mundo vamos entonces a ver la tabla oficial y después un poco de hielo por supuesto como está aquí tiene 150 para Sófrico anda de Noruega 149 Salazar Arce de Ecuador y 142 para Dajomes Barrera de Ecuador en el Viatron 266 Coanda segundo lugar Salazar y tercero para Dajomes Barrera estas últimas de Ecuador tremenda competencia como se pronosticó muy buena competencia ya después quedó la dominicana Mejía Peguero la estadounidense Rogers la canadiense Rosalie Duas en breve tendremos los highlights y después la premiación de esta división 81 kilogramos para mujeres información gráfica y a continuación los mejores momentos de esta división así es así es vamos a a esperar porque recuerden que a las 6 de la tarde estaremos con el grupo A de los 102 kilogramos ya en la mañana a la una tuvimos el grupo B y la discusión de las medias será a las 6 de la tarde van colocando para la premiación y ya estamos con los mejores momentos nosotras nosotras Gracias por ver el video. 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 Now, the total. Gold medalist, first place, representing Norway, Solfrid Koanda. Everyone, please rise if you're able for the national anthem of Norway. Pongámonos todos de pie para entornar el himno de Noruega. ¡Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video. Congratulations to the medalist. Escuchamos el himno de Noruega. Con su representante. Elia Mena Koanda. Solfrid. Campeón. Campeón en esta división de 81 kilogramos. Entonces, Campeón. Entonces, Campeón. Y en minutos regresamos. Y en minutos regresamos con el gran premio. Y en minutos regresamos con el gran premio de pesas de La Habana 2023. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!